Hacé calor, aca calor, aca calor, ha navazo a con herrinos, voy yo quiero darte duro, darte duro. Dicimos, dale, dale, tú sabes que aquí dos se valen. Agarro la cobaya y la botella de ron, que vamos pa' la playa desde que salga el sol. Y por la orillita nos metemos a la hueca, sentamos la relita pa' ratar los calores. Y vamos a la acción, tu cuerpo me envenena. Y muevelo, sacudelo, mami, que tiene arena. Aquí la cosa, vamos a vacilarla, donde la marea va a tiempo a calentar. Y muevelo, sacudelo, mami, que tiene arena. Hueve, muevelo, sacudelo, mami, que tiene arena. Hueve, muevelo, sacudelo, 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 lo, 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 sacudelo, sacudelo, que tiene arena. Hace calor, hace calor, hace calor, hace calor, hace calor.